Queridos padres, hoy les voy a hablar acerca de la importancia de las loncheras saludables. Las loncheras es una de las cinco comidas principales que los niños realizan diariamente, por lo tanto debemos tener mucha atención en cómo es esa calidad de esa lonchera, puesto que ellos están en un crecimiento y un desarrollo el cual puede verse afectada. La lonchera se debe caracterizar porque sea variada, sea de fácil preparación y según los gustos de cada uno de ellos. Debe estar compuesta principalmente por tres grupos de alimentos, el primero lo llamamos el grupo de los formadores o los constructores, dentro de ese grupo encontramos la leche y sus derivados como el queso, el yogur, el kumis. Aquí en el caso del sandwich el jamón y el queso hacen las veces de alimento formador. El siguiente grupo que debemos tener en cuenta es que exista un alimento energético importante porque le da energía o calorías ideales para los movimientos y actividades diarias que el niño realiza. Dentro de este grupo están las harinas, entonces el pan del sandwich, puede ser un ponquecito, puede ser el paquete de galletas o una barra de cereal. El tercer grupo que es el de los alimentos reguladores está compuesto especialmente por frutas, el ideal es aprovecharlas en forma entera o tajada. A veces los padres queremos enviar los jugos, no, realmente hay que aprovechar esos componentes, especialmente la fibra que ayuda mucho al tránsito intestinal y sólo se aprovecha si es mejor de esta forma. También aportan vitaminas y minerales y es clave para colaborar en el buen estado de su visión, de la piel, de su cabello o incluso de sus defensas. La combinación de estos tres grupos de alimentos es la ideal para que obviamente sea completa y ahí sí estamos variando de acuerdo a cada día y según los gustos de estos chiquitos. Importante por favor hidratarnos, hidratarnos especialmente con el agua y siempre tratar de evitar alimentos que vayan a tener mucha carga calórica como es el caso de los dulces, de los postres o de golosinas que realmente les quita el hambre pero no tienen una calidad nutricional. ¡Gracias!